Somos Cotilleo TV Bienvenidos a la sección de noticias de Cotilleo TV Tenemos que los artistas panameños se presentaron en Chill Out Evento realizado para recaudar fondos para los gastos médicos del artista japanés Estaba Erruki, Miguel Ángel, Anjuris, Gazafish y muchos artistas más Veamos estas imágenes Esta es la participación de Miguel Ángel El artista King Mami El artista A.B. Mami También los animadores hicieron presencia Luego llega el turno del artista Anjuri Mami 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 Mi amor, no me dejes Porque eres mi vida, mi cielo Mi amor, no me dejes Yo te pedí lo mejor de mí Tengo quince mujeres en quince naciones Quince mansiones, quince habita Quince Jordán, quince octones Quince de chasis que me avisan Tengo quince secretaria que cuida mis acciones Quince bancos para mis transacciones Quince Bicini para mi entromo Quince DJ que suena mi fan Tengo quince chasores de ausencia al día Quince abogados que me llaman todo Quince veces Hablando de muy pinos Quince meses Quince un übrido Tengo que Tengo que Quince Hito la crema Durga Tengo que Hito la crema Tu Quince Tengo que Tengo que Acerta Tengo que Tengo que Tengo Hité Tengo Tengo Hablando es como me he puesto sabroso Yo de ti me lo mía ¿Quieres verme? Yo quiero verte ¿Cuántas cosas quisiera hacer? Esta noche tu apretente Quiero un lobo ¿Cómo te lo puedes? ¿Sabes quién sueles? Dígame, prefieres amor Tienelo Y lo quiero un poquito Tienelo así Ya no queda mucho color Yo que soy la cabeza El parqueando ¿Se la saben? ¿Cómo dicen? Lloran 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 Porque te están quemando Porque te están quemando Lloran Lloran Esto es rápido Esto oigo hasta la xavi de chapa ¿Cómo dice esto? Hermano mío Te quiero conmigo ¿Quieres más chica? Bebé Me voy a Te va Mi perda Manda Poco ¿Qué es? ¿Qué es? Oficial ¿Qué es? ¿Qué es? Que es el barcoo El gobierno ¿Qué es? Muchas gracias por ver este video hasta el final Recuerda dejar un like y un comentario Eso nos ayuda a seguir creciendo como plataforma urbana de Panamá Hay canciones que a veces los rateadores no las tienen que cantar Quiero darle las gracias al pueblo panameño Y al público que fue enchilado anoche De parte de japaní A la gente que está preocupado por mí Los que van a japi A la gente que me está ayudando en mi recuperación Yo te estoy en toque Por una buena causa Estoy aquí en la cama Quédate a todo el mundo A los que hablan mal de mí A los que no gustan de mí A los que Mira, todo es un cuento Había una señora El hijo no decía ni pan, peta Ni leche Yo te la compré un día a vi que había cantado Y yo siempre he ayudado a la gente Siempre he ayudado a mi gente Y yo te dediqué a todo ¿Me hicieron? Gracias a todos ustedes que están preocupados por mí Gracias Gracias.